¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer programa del año de Privyet Vole. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática del voleibol ruso. Y como siempre, en este programa estoy acompañada por Bruno Campos. ¿Qué tal Bruno? Bienvenido al programa. ¿Qué tal Raquel? Bienvenido a todos a Privyet. Y nada, emocionado porque es el primer programa del año. Y yo creo que regresamos con todo, porque este año en realidad es un año bastante interesante para Rusia y para el mundo en general, porque se vienen muchas competencias importantes, que son la Nations League, los europeos, los Juegos Olímpicos, y cómo va a llegar Rusia y también con lo de su bandera y la prohibición que les han hecho. Entonces, este año yo creo que Privyet va a tener bastantes cosas interesantes. Así es, Bruno. Ahora que mencionas justamente el calendario tan ajustado, tan, digamos, repleto que se le viene a Rusia para este 2021, que ojalá se pueda dar porque, bueno, tú sabes, se está hablando mucho de los Juegos Olímpicos, se van a hacer o no, hay todas las ganas de hacerlo, pero bueno, todo va a ir, depende también cómo vaya la pandemia. Pero hace unos días, y te lo comento acá, perdón, no te lo había comentado antes porque me vino ahorita la idea, pero han propuesto que en lugar de cantar el himno nacional ruso en las competencias, sobre todo en los Juegos Olímpicos, se entone la canción Matyushka, que no sé si tú la recuerdas, de repente voy a poner de repente un poquito al final del programa, pero es una canción que se entonaba mucho durante la Segunda Guerra Mundial ahí en Rusia y es como una canción de guerra. Me da vergüenza de tararearla un poco, pero están proponiendo poner esa canción, así que vamos a ver qué pasa. Al final la voy a poner un poquito, después se la paso por WhatsApp, Bruno, para que la escuchen. Pero bueno, son pequeñas cosas que se van dando, pero sí, como tú bien dices, Bruno, tenemos un calendario bastante agitado este año y la liga empieza a entrar en etapas decisivas. Se vienen ya jugando las últimas fechas de la ronda de quintoria, y la verdad es que en este último weekend, por decirlo así, hubo un gran partido entre el Dinamo de Krasnoyer y el Dinamo de Kazan, que vamos a estar comentando más adelante. Y por supuesto, también lo que ha marcado un poco la fecha y la semana es la presentación de Luisa Lippmann, la opuesta alemana que por fin se incorpora al locomotivo. La verdad que nosotros hablamos en algún momento, bueno, se comentó mucho sobre la llegada de Lippmann, y después como que era algo frío. Yo creo que en ese momento, en el momento en el que se da ese rumor, ya se había conversado con ella, ¿no? Ya se le había hecho la propuesta, creo yo, no estoy seguro. Y ella estaba como que en veremos, porque recordemos de que ella jugó la Liga China. Entonces, obviamente que su prioridad era la Liga China, pero la Liga China es muy corta, entonces ella tenía opción de jugar aún en el locomotivo. Luego quedó en nada, se habló también de Bielitsa, la Serbia, también quedó en nada. Y bueno, al final, así, de la nada, sin que nadie se lo espere y sorprendiendo a todos, el locomotivo que sacó una promoción en sus redes sociales, yo vi el once y no me fijé mucho en el apellido, porque la jugadora empieza a caminar de espaldas. Y el once dije, ¿qué? ¿Regresará Gamboa? Pero luego recordé, luego recordé que ya se había ido, ya se había retirado y dije, no. Pero me quedé, la verdad, que se sorprendió porque, fuera de bromas, el Lippmann le puede aportar muchísimo en general a la Liga, al equipo, a mucha, porque, a ver, el Lippmann es una jugadora, para mí, espectacular. O sea, ella, si Alemania ha tenido en los últimos años muchos partidos muy buenos, ha sido gracias al buen desempeño del equipo, sí, pero el equipo trabaja siempre. Cuando un equipo funciona y tiene una individualidad importante, es porque el equipo, o sea, el equipo trabaja para que esta individualidad funcione. Y Alemania yo creo que lo ha sabido manejar, lo ha sabido enfocar. Lippmann, desde el Mundial de Japón en 2018, tenía buenos partidos, le ganó a Brasil, después en el europeo le gana a Rusia también, lo sorprende y le gana 3-2 con Goncharo, Sarceba y todos jugando en cancha. Entonces yo creo que Lippmann es una jugadora muy importante, es lo que le falta al locomotivo, porque lo hemos venido hablando desde que empezó la Liga, y era de que le faltaba a esa jugadora que desequilibre, que marque la diferencia, porque las puntas no lo pueden hacer porque tienen que encargarse también de la recepción y depende mucho del día, porque ambas son muy irregulares. Entonces yo creo que solamente es necesario que Dikema se consolide bien con ella, que se afiance bien con ella, que existe un buen approach entre las dos y todo va a ir muy bien. Sí, Bruno, yo también concuerdo muchísimo contigo. Creo que Lippmann es ese refuerzo que estaba haciendo falta al locomotivo, porque el locomotivo tiene un equipo, la verdad es que para estar peleando los primeros lugares de la Liga, y en realidad no despegaba, no terminaba de gustar, y justamente era, como lo habíamos comentado en otros programas de Priviet, que faltaba ese brazo duro, ¿no? Y qué mejor que Lippmann, la verdad es que sí, como bien lo has dicho, en los últimos años Lippmann se ha destapado totalmente, en la selección alemana, en los clubes en los que ha estado lo ha hecho muy bien, y se ha convertido o ha intentado llenar ese vacío que nos dejó Margareta Kosut cuando dejó el voleibol de piso para mudarse al voleibol de playa, ¿no? Entonces, sí, nos ha ido haciendo olvidar un poquito a Kosut, todavía está presente en nuestros corazones. Imposible olvidar. Margareta es un jugador espectacular para mí. Yo siempre creo que esas elecciones, o sea, esas estrellas del 2000 al 2010 son únicas, son sui generis, únicas a esa especie, no van a volver a existir. Es verdad, uno relaciona mucho a Alemania en esa época con Kosut, con... Brinkern. Brinkern, sí, lo relacionamos mucho con eso, pero cuando todas ellas empezaron a retirar a Alemania, como que se nos hace un equipo desconocido, ¿no? Hasta que aparece nuevamente Lippmann, y empieza a darle personalidad a esa selección sobre todo, que es lo que yo espero que haya de aporte al Lokomotiv, ¿no? Le falta mucha personalidad también al Lokomotiv para jugar. Creo que cuando las papas queman, es un equipo que se desaparece, y prueba de ello fue en la Copa Rusia, ¿no? Que quedó eliminado en manos de Lenin Kravka, algo que nadie se lo esperaba. Luego, en la final de la Supercopa, con Kazan también hizo un buen partido. Y ahorita, lo único que ya le queda por ganar es, bueno, la Liga de Rusia, y también tiene por ahí un saldo pendiente en la Champions League, que lo ha hecho un poquito mejor que el Moscú, creo yo, pero vamos a ver cómo se termina de desenvolver este equipo. Por suerte, por cierto, debutó Lippmann ya con el Lokomotiv, en un partido, la verdad es que bastante interesante, lo ganó el equipo del que estamos hablando, el Lokomotor, porque a veces me gusta decir, pero bueno, el Liga no es pronto, pero creo que no jugó tanto, bueno, jugó todo el partido, pero todavía no iba a destacar tanto, está todavía muy plazada en el equipo la presencia de Boroncoba, también la presencia un poco de la otra punta, me acabo de olvidar su nombre, Bruno, ¿cómo es? Curilo, así es, Margarita Curilo, pero va tomando forma ese equipo, creo que le va a venir muy bien que Lippmann se vaya acoplando en partidos que son técnicamente de trámite más sencillo para ellas, así que bueno, victoria para el Lokomotiv en el debut de Lippmann, 3-0 ante el Protón y le sirve seguramente para ir ganando confianza e ir ganando un poco más de terreno, pero donde sí hubo un buen partido y muy interesante fue justamente el que jugaron Dinamo de Krasnodar contra el Dinamo de Kazan, ambos en su debut en el año. Sí, yo creo que, a ver, yo recuerdo claramente que en un programa, cuando el Dinamo de Krasnodar le ganó al Dinamo de Moscú, le dije, ojo con este equipo, porque este equipo ya se armó, y cuando un equipo se arma y encuentra el caminito a jugar bien, es muy peligroso para cualquier equipo, y hay equipos muy grandes que aún, que por ejemplo el Dinamo de Moscú puede ser muy grande, muchas estrellas, pero para mí aún no encuentra su juego, entonces, y el Dinamo de Krasnodar sin tantas estrellas, con jugadoras buenas sí, pero ya encontró su juego, y ya si te das cuenta cada vez es un poco más peligroso, ya pelea más los partidos, creo que se durmió en este partido un partido muy bueno para mí, pero en general, tengo cosas buenas que decir de ambos equipos, el Krasnodar como tío encontró su juego, en el último set yo siento que a veces pasa que ya, ya llegamos al quinto set, ya le quitamos un punto, ya tenemos un punto en el bolsillo, ya, nos relajamos, y soltó, y el Dinamo de Kazan, que ya es un equipo totalmente consolido, le sirvió, ¿cuánto le sirvió ganar la Copa Rusia al Dinamo de Kazan? De la forma en que lo ganó, porque para mí Starseva, por ejemplo, es la primera vez que voy a decir, oye, Starseva está jugando espectacularmente bien, y lo dicen todas las redes sociales, en Brasil, en Turquía, en Asia, porque yo lo he leído, ponen videos de que ella está armando muy rápido, la evolución de ella de armarle, por ejemplo, a Gamora, que fue hace años, es muy difícil, cambiar esa transición, y a Starseva le costó, le costó porque no siempre ha sido así, y ahora lo está haciendo muy bien, está jugando muy rápido con las puntas, con Bricio, con Fedor, observa que no es una bola muy tendida, pero es mediana, no llega a ser una bola tan alta, como las que se armaban antes, y bueno, con Fabriz, que ya está, o sea, le arma unas bolas demasiado rápidas, y ahí, ¿no?, a la altura, en el timing preciso, yo siento que el dinero de Kazan ya está, o sea, ya está listo para jugar la final de la liga. Sí, ojalá le hubiera llegado esta, digamos, se hubiera acoplado un poco más temprano, creo que le hubiera venido bien, para la Champions, en la liga nunca le dejó de ir mal, porque todo lo que disputó, lo ganó, pero ganaba dejando dudas, ¿no?, y obviamente, frío el equipo se le veía. Exacto, y obviamente, pese a que ganaba, todas esas, digamos, pequeños huecos que iba dejando, esas inseguridades, esos insabores, se reflejaron cuando jugó en la Champions League, ¿no?, que no le fue bien, esa es la verdad, ¿no?, o sea, por más que ganó un partido, la idea era ganar también al Kemi, ¿no?, pero bueno, como tú bien dices, después de ese partido de Copa Rusia, que gana al Moscú, creo que sí, que vamos viendo un dínamo de Kazan, que se encuentra cada vez mejor en su juego, mucho, más como quisiéramos verlo, ¿no?, una Samantha Fabris muy metida en el partido, ¿no?, pegándole a todo lo que le viene, y Bricio, que la verdad es que, pese a que en el inicio de cuando empezamos a hacer Frivié, y todos nos preocupaba un poco el tema de la recepción, hasta el momento creo que viene cumpliendo un papel bueno, o sea, no le cargan tanta responsabilidad en la recepción, lo cual es una sabia decisión, por su parte del entrenador, pero lo poco que le puedan cargar en recepción, lo atiende bien, ¿no?, entonces es una jugadora comprometida, hasta cierto punto con la recepción, y arriba, muy eficaz, muy buena, soluciona los balones que le dan, con respecto a Starseva, bueno, sí, como tú bien dices, para mí a veces es un poco difícil hablar de Starseva, porque me gana la fanaticada, ¿no?, es la fierita que no queda adentro, pero, pero, si bien armando, que al principio, como yo todavía no entendía muy bien, pero ya el tiempo las ha ido afianzando, y creo que se ha vuelto una, digamos, una dupla interesante en esta Liga Rusa. Sí, bueno, pero yo creo que ella se lleva muy bien fuera de, también, entonces, eso es muy importante, ¿no?, eso es importante porque se ve reflejada esa confianza, porque es importante que las jugadoras confíen mucho en el armador, todos sabemos que el armador o el armador es el centro del equipo, ¿no?, y si funciona el armado, funciona todo, y sí, la verdad que yo, es muy, es muy bonito ver jugar, ¿no?, es muy bonito al ojo ver jugar al Dinamo de casa, porque juegan como un verdadero equipo, es un equipo defensivo, ofensivo, entonces tienen, este, cosas bastante interesantes, que no las puedo demostrar en el, en la Champions, seguro que ha sido espectacular, pero, bueno, para mí, el, lo de la Champions, no sé, al, al Kemic no se le podía ganar, para mí, se le podía ganar, o sea, era más fácil para mí ganarle al, al equipo italiano, que al Kemic, porque, ¿serio? ese equipo polaco, sí, ese equipo polaco para mí, fue el mejor de la serie, a pesar que perdió el último partido contra, contra el, el Novara, creo que fue, Contra el Novara, no, 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 yo, la verdad que, sí, justo, cómo cambiaron las cosas, ¿no?, porque en la previa de, de esa Champions, nosotros poníamos como que, bueno, tú tenías un poco más de fe, en que se le podía ganar al Novara, y que se le iba a ganar al Kemic, y yo era un poco más pesimista, ¿no?, no, al Novara no le ganamos, pero al Kemic le tendríamos que ganar, decía, ¿no?, y al final, ni una, ni otra, no le pudimos ganar al Kemic. Pero bueno, fue, yo creo que fue lo que el equipo necesitaba, en el fondo, ¿ah?, ese, esa derrota le sirvió mucho al Kazan, porque desde ahí se empezó a construir mucho mejor. Sí, 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 yo creo que le sirvió la derrota, porque ves tu realidad, y el Kazan vio su realidad, que no era la mejor, no era la correcta, yo creo que las, tenía que pasar algo más mental, que por algo de juego, porque individualidades, todas son muy buenas, si te das cuenta, no hay ninguna que tú digas, no, esta no, no, es que perdieron, porque esta no estuvo bien, o bueno, ya sabemos lo que pasó con Fabriz, yo prometí, no volver a hablar de Fabriz, pero, pero en general, el equipo no funcionó, no funcionaba, y, y yo creo que cambiaron ese chip, fue importante, para ellas ganar el campeonato, de la Copa Rusia, y bueno, ahora, que están entrando en la etapa final de la liga, es importante que, ellas, ya es tiempo, ya, sería un pecado que no, porque, o sea, como te digo, todas tienen muy buenas, entienden, o sea, ese equipo tiene muy buenas individualidades, partido, el club ha invertido en jugadoras buenas, y entonces tiene que funcionar, sí o sí tiene que funcionar, y es un equipo que se conoce de años. Así es, porque en realidad, el Kazan no ha cambiado tanto, el centro de, como gira su equipo, ¿no? O sea, no ha cambiado a la armadora, no ha cambiado a la opuesta, no cambió casi a las centrales, no las movió, exacto, ¿no? Entonces, gira un poco en torno a, o sea, no, no patea el tablero, ¿no? No dice, ah, bueno, tuve una mala temporada, lo cambio todo, no, no, como si ha hecho por ahí el Mojú, y le viene costando acoplarse, pero bueno, es un poco lo que viene pasando en Kazan, pero Krasnodar también tiene algo muy interesante, y es que, para que no digan que hablamos solo de Kazan, ¿no? Pero Krasnodar tiene algo muy interesante, algo curioso que estaba viendo, es que Krasnodar no le gana a este equipo del Kazan desde el 2016, y que de ahí en adelante vino como una picada del dínamo de Krasnodar, porque vinieron los problemas económicos, el club estaba muy endeudado con las jugadoras, ¿te acuerdas que hicieron un plantón? Se presentaron a jugar, pero no jugaron, o sea, fueron a Kazan, pero decidieron no jugar, entonces todo el mundo estaba como un poco... ¿Dos mil? ¿Dos mil diecisiete? Me parece que fue, ¿no? Porque en el 2016 aún jugaba a Zocoblova. Sí. Ajá. Y creo que, pero no recuerdo exactamente si fue, me parece que fue en dos mil diecisiete. Ahí hizo Real, ¿no? Creo que fue por ahí. Y bueno, hicieron este plantón, había serios problemas económicos en el club, nunca antes había visto algo como eso, que las jugadoras se presentaran a un lugar, y decidieran no jugar, entonces fue como algo que golpeó, fue como tocar el fondo, ¿no? Y desde ahí el club se replanteó. Fueron en el premundial cuando Perú se retiró. Bueno, pero... No, pero ahí fue, pero ahí fue como que me pico, pues me pico, si no me... No, bueno, es un tema sensible todavía para muchos, eso de lo que pasa en San Juan. Yo creo que tenía, no sé cuantos años tenía, trece, yo decía, ¿qué pasa? Ahora me reviría, lo veo y me río, ¿no? Oye, cosas que solo nos pasan, digo, no sé. Sí, sí, pero bueno, pasó, y acá pasó algo que era más que nada por problemas económicos, se decían retirar las jugadoras del campo, bueno, no se retiran, simplemente no salen a jugar, y desde ahí el Krasnodar plantea un cambio, ¿no? Porque hasta ese entonces, Krasnodar había abusado un poco de contrataciones, ¿no? ¿Te acuerdas que en un tiempo tenían a Josefa Fabiola, la armadora, la pastora, tenían a Fegaray, ¿no? Habían... La coche de Eva. Exacto, habían como que gastado más de lo que podían pagar. Ese equipo fue su campeón mundial, entonces, creo que eso lo subió un poquito a las nubes, y ahí lo subió un poco bajado, porque imagínate ese equipo, Josefa Fabiola, Loba, Cochileva, Garay, Potskal Naya, Lario Cruzcova, ¿en un equipazo? Claro, en un equipo que le había terminado saliendo mucho más de lo que había, de lo que podía pagar, entonces, le costó caro el estrellato al Krasnodar, y desde ahí un poco que el equipo cambió de chip, Dijo, bueno, ya basta, no puedo mantenerme si voy a seguir haciendo este tipo de contrataciones, y empezó a contratar jugadoras un poco más sencillas, digamos, no las top, empezó a contratar un poco más lo que estaba a su alcance, y a comentar sobre todo el crecimiento de las jugadoras, ¿no? A costar mucho por jugadoras jóvenes, y eso le vino bien al Krasnodar, que pese a que hoy no pudo ganar, el Krasnodar juega bien, ¿no? O sea, no es un equipo que tú dices, ay, no, no voy a ver al Krasnodar porque juega horrible, no, no, juega bien el equipo, lamentablemente no se le viene dando la victoria, sobre todo contra rivales grandes, pero no es un equipo que uno diga, este, llegó al 5-0 al Kazan porque Kazan jugó muy mal, ¿no? Incluso hoy no contó con muchas de sus principales jugadoras, ¿no? Por ejemplo, María Perepelquina, que es habitualmente una jugadora titular, no estuvo, tampoco estuvo Katleskaya, que es la opuesta titular del equipo, Rina Goncharova, tampoco estuvo, entonces apostó por algunas jugadoras de la banca, y le resultó también algo interesante al Krasnodar, entonces es un equipo que, que sí, que yo creo que de repente esta temporada no, pero en la siguiente podría meterse a pelear un poco más. Mira, personalmente, en mi opinión, a mí me gusta mucho el Krasnodar porque es un equipo que tiene jugadoras, no, no tiene jugadoras top, como por ejemplo una Goncharova, una Starsiva, una, no sé, una Natalia Pereira, pero con lo, es que no es poco, tampoco es lo que tiene, ¿no? Claro. Pero con lo que tiene, hace una muy buena campaña, hace una muy buena combinación, es un buen conjunto, un buen plantel, y, y hacen las cosas bien, porque por ejemplo su opuesta, que es Kaleskaya, te marca más de 20 puntos todos los partidos, la armadora, que personalmente a mí no me gusta la armadora, ¿ya? Pero, en el Krasnodar funciona bien, hace que el equipo funcione bien, de ahí quien más, su, su central, Lazarenko, que es muy joven, pero tiene mucha, su colección, como por ejemplo la central también del Genisei, que son jóvenes, pero en tres, cuatro años, yo veo que, que ellas van a estar como que en un nivel, bastante alto, y bueno, y las demás, ¿no? Que también son buenas, y hacen que, que el equipo funcione bastante bien. Así es, es muy cierto, Bruno, tiene, como tú bien dices, no necesita jugadoras top, para, digamos, pelear, o, 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 jugarle de tú a tú, a los más grandes, ¿no? Es un equipo que tiene, la inversión que hace Kazan en su equipo, es, debe ser tres, o, cuatro veces mayor, a la que ha hecho este equipo de Krasnodar, y sin embargo está ahí, te, te obliga, te, te obliga a jugar, a dar lo mejor de ti. que es el equipo que saltó, el partido, del partido, ¿no? Dijo, eh, es muy interesante, como este equipo de Krasnodar, en la Copa de Rusia, hace menos de un mes, le ganamos, tres cero, ¿no? Y ahora, un tiempo después, nos hace este, este partido tan duro, ¿no? En fin, eh, son cosas de vole, ¿no? O sea, son cosas que, a veces, no sabe cómo explicárselo, pero, pero se dan, y realmente, Krasnodar, un tan partido hoy, pese a la derrota, la zona se puede ir tanto al usuario, eh, con la sojita de vencer, pero, Krasnodar creo que también cumplió, un papel muy interesante hoy. Y tal cual, tal cual. Pero bueno, Bruno, sigamos avanzando un poco con la liga, vamos a contar, eh, cómo han ido otros resultados, y algunos partidos, que han sido pospuestos, hasta la siguiente edición, eh, la mayoría por problemas con el COVID, ¿no? Como ha pasado con el Dínamo y el Uralosca, ¿no? Que está por puesto, Metar, el equipo de Melisa, no, perdón, de Andrea Rangel, perdón, se me escuchan las Rangel, cayó, lamentablemente, dos, tres contra el Esparta, buen partido también, Sarice le ganó tres, dos al Ipet, eh, y el Protón, que bueno, que ya lo comentábamos, le ganó tres contra el Ococotip, y, eh, bueno, está pendiente, el partido entre el Minisante y el 6, que, eh, según vi en la programación, lo han puesto para que se juegue el próximo 3 de febrero, así que ese sería el día, en que este partido, que se está demorando por temas de COVID, no se juegue. pero, pero, es justamente el equipo de la ley, la ley, la ley, la ley 6, que se podría, la fecha, eh, del partido del Genisei, que va a ser justamente, contra la mexicana, Andrea Rangel, ojalá podamos tener a las dos latinas en el campo. Sí, qué interesante, justamente eso era lo que te iba a decir, ¿no? Dos latinas, que, bueno, eh, para mí, Andrea juega muy bien, muy bien, es una jugadora, muy agresiva, muy ofensiva, siempre arriesga, eh, nunca está como que, no, este bolita es fast, no, no, siempre arriesga, le pega todo, a pesar de no, de que no tenga el biotipo, pues, por ejemplo, de Lima, ¿no? Pero es una jugadora que está cumpliendo muy bien, no le va muy bien al equipo, porque es el equipo, ¿no? No es solo ella, pero ella para mí está siendo una compañía, de regular para muy buena, entonces, eh, va a ser interesante, y ojalá que ya, Ángela pueda jugar, ¿no? Yo creo que no está al cien por ciento, o sea, va más por un tema físico, yo, o sea, es lo que creo, ¿no? Por lo que vi también en la Copa Nacional, cuando ella estuvo, que ella puede estar jugando muy bien, pero no está al cien por ciento físicamente, y si no estás preparado al cien por ciento, no puedes jugar, este, ¿no? La cantidad de partidos, y con la intensidad, eh, que esta liga lo, lo requiere, lo demanda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, ojalá, esperemos, ¿no? Sería interesante que ella ya pueda jugar. Sí, ella cuando llegó a Rusia parece que agarró un resfriado, eh, algo que es normal, no decimos que tenga COVID, Pero es normal que cuando llegas a un lugar que tiene una temperatura tan baja, algo que no estás acostumbrado, te choque, ¿no? Entonces, sí, entonces, parece que le afectó un poco el clima, le agarró un resfriado, y, eh, no ha podido estar jugando, se debe haber debilitado un poco, y, y bueno, es lo que ha pasado con, con Angelita. ¿Qué esperemos que ya pueda estar en este partido? Porque realmente la queremos ver contra, contra Andrea Rangel. ¿Cuándo se va a jugar este partido? Eh, bueno, te digo la fecha en este momento que se me perdió, la fecha por acá, perdón, ya la encontré. Se va a jugar el día 24 de enero, o sea, eso quiere decir que se juega la otra semana, el día domingo. Domingo. Así es, muy atentos a, a ese partido, por la fecha 20 de la Superliga de Rusia. Bueno, Bruno, y antes de despedirnos, hay información sobre algunas de las jugadas rusas que andan regadas por el mundo, entre ellas la Zareva, que es una jugada a la que siempre nos olvidamos de nombrar, pero que sí, que está jugando la Liga de Corea, la Superliga de Corea, y bueno, le está yendo bastante bien. Sí, siempre nos dicen en los comentarios, y que hablan de la Zareva, en realidad es un tema muy importante. No lo toquemos, es un tema importante, ¿por qué? Porque, fuera de que la Liga de Corea no es la Liga ni de Brasil, ni de Rusia, ni de Turquía, ni de Italia, porque no es la Liga Guau, es una Liga, pero no es tampoco una Liga, pues, baja, así. Claro. Yo iba a decir, la Liga tal, pero dije, no, por favor. No, mejor no. Sin ejemplos, sin ejemplos. Entonces, es una Liga para mí, es una Liga que en la línea es buena. Son seis equipos, juegan muchas rondas, creo que van por la tercera, y entran a la cuarta ronda, y aquí hay algo muy, no sé, interesante, que es el primer, de los seis equipos, el que queda primero en esta round robin, que se juega, todos contra todos, varias rondas, el primero pasa a la final automáticamente, y el segundo y el tercero juegan una semifinal, el que gana de ahí, no sé cuántas llaves son, pero el ganador de esa semifinal es el que pasa, contra el equipo, que ya queda automáticamente, luego de caer primero. Hasta ahorita, el equipo de la Sarea de Vesta Tercero, que es el IBK, es, a ver, el equipo literalmente juega para ella, ¿no? Y me gusta, ¿por qué? Porque, a ver, si no saben, ¿cómo llegan los refuerzos a la Liga Coreana? Son como mil jugadores, literalmente mil, bueno, no mil, alrededor de unas doscientas jugadoras, que hacen una, como una preselección, ¿no? Juegan, juegan, juegan partidos, entrenan, como que se venden, coloquialmente hablando, ¿no? Y hay seis equipos, esos seis equipos, los dirigentes, uno de los dirigentes, o el dueño, no sé seguro, observa, 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 se presentaron muchas jugadoras, John Paira Peña, y bien conocidas, John Paira Peña, Rosir Calderón, jugadoras argentinas, de Brasil también, muchas jugadoras, y solo, entran así, siete jugadoras, nada más, sí, no estoy muy seguro, lo tenía aquí, pero, como es un dato ya muy pasado, se me fue, es una americana, Payne, que es, Alicia Fresco, que, bueno, está lesionada, pero también entró al equipo de Kim, que es el equipo que está primero, es el de las, es el equipo que está primero, con mucha diferencia, después del segundo y el tercero, ese equipo, ese equipo que va a llegar, bueno, tiene un tiempo, sí, o sea, ya con eso dijiste todo, ya, sí, y en la liga coreana, definitivamente, es importante mencionar, que el proceso de clasificación, o sea, el proceso de elección, mejor dicho, de los refuerzos extranjeros, es bien meticuloso, porque, no es como, por ejemplo, en otras ligas, que pueden llegar 20 refuerzos, ¿no? Son, como ya lo mencioné, son seis equipos, y mil jugadoras, se presentan, se inscriben, en la preselección, y literalmente, se venden, ¿no? Bueno, coloquialmente hablando, entrenan, juegan partidos, y los dirigentes, de estos seis equipos, están, como que, observando, lo que hacen, cuál les gusta mejor, qué jugadoras, acopla más, a lo que quieren, para el equipo, ¿no? Para el equipo que quieren, presentar esta temporada, y al final, quedan poquísimas, quedan seis, seis refuerzos, así, uno, uno, uno para cada equipo, esa temporada, bueno, las conocidas, quedó Lucía Fresco, en realidad, eligieron a otra, pero esta jugadora, se lesiona, y llaman a Lucía Fresco, la Zareva, una americana Payne, y bueno, el IBK, es la que, es el equipo, que escoge a la Zareva, y en realidad, es importante mencionar, porque esta jugadora, ha pasado con una transición importante, o sea, el equipo juega para ella, es, como en toda la Liga Asiática, ¿no? Que juegan para la, para el refuerzo, para la extranjera, para la extranjera, sí, pero ella era punta, y está funcionando, muy bien de opuesta, porque, a ver, las personas que no se ubican, en la línea de tiempo, la Zareva es generación, Ángela Leyva, más o menos, entonces, ella jugó el Mundial de Puerto Rico, 2015, al equipo que le ganamos, 3 a 1, y era punta, hasta la Copa del Mundo, del año pasado, el 2019, la jugó como punta, y ahorita está jugando de opuesta, y es la opuesta, o sea, yo sé que no es la Liga, que tal Liga, que exigen, pero yo no voy a los puntos que hace, sino la manera, que ella juega, como pega, porque, tu equipo puede ser, el equipo último de la tabla, pero tu nivel, tu nivel, lo demuestras, partido a partido, tu nivel personal, ¿no? Y ella tiene un muy buen nivel, está jugando muy bien para mí, y es importante, porque ella, puede ser, la, suplente de Goncharova, suplente de Goncharova, dice, sí, sí, en realidad, sí, uno a veces no se pone a pensar, en que Goncharova ya está cerca del retiro, pero, la verdad es que sí, y hay que, no, no, y no su reemplazo, a largo plazo, su reemplazo ahorita en Tokio, o sea, su, 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 su recambio, el cambio, mejor dicho, claro, el cambio, porque, ella no está jugando, otra, otro juego, o sea, no está jugando más rápido, está jugando igual, porque la bola se le dan dos metros, y medio arriba, y ella la pega, todo pega por uno, por uno, por uno, bueno, cuando está arriba, por dos, pero entonces, ella, en el juego ruso, se puede colgar perfectamente, porque, está jugando como Juan, este, con Charrova, vola medianamente rápida, y alta, y las, y las clava todas, bueno, el bloque, de la liga, no es tan alto, no es bajo, pero, es un bloque mediano, pero, yo, observo la fuerza, la técnica, yo, yo la veo muy bien, ella, entonces, y es bueno, que haya salido, porque no era una jugadora top, no era una jugadora muy desequilibrante, y es importante que ella se acostumbre, porque cuando uno asume, la responsabilidad de un refuerzo extranjero, y que tú pegues todo, ya, ya te acostumbras, entonces, te hace más parte. Sí, ojalá que la, que la tomen en cuenta, de todas maneras, el entrenador Busato, dijo que él iba a tomar en cuenta a todas las jugadoras, que la selección ya no era un círculo cerrado, donde solamente estaban, las, unas privilegiadas, ¿no? Ahora, es un equipo abierto, todas pueden estar, todas pueden llegar, las que tengan mejor desempeño, serán, y, por supuesto, yo creo que, bueno, no creo que, porque no lo sé, porque no soy un entrenador, pero, ojalá que la Zareva pueda estar dentro del radar de Busato, y reflejar todo lo que está haciendo en la liga de Corea, un poco en la selección rusa, y sería bastante bueno. Sí, claro, porque es una jugadora que está jugando una liga extranjera, así sea, siempre es importante, una jugadora que está afuera es siempre importante, porque viene con otra mentalidad, a aportar otras cosas, que es el juego asiático, pues, ¿no? Y jugar contra Kim, no es cualquier cosa, que es el equipo que está primero, en realidad, el equipo de Kim y de Fresco, que es un equipazo, ¿no? Y va a ser muy importante para mí que la Zareva llegue bien. Así es. Y antes de despedirnos, Borgesillas, se me está yendo la luz, ahorita voy a poner una vela acá. Vamos a hablar de Cocheleva también, Bruno, y es que ya volvió, por supuesto, la Superliga de Turquía, y el Galatasaray, el equipo de Cocheleva, le ganó 3-0 al Besiktas, un partido, la verdad es que de mero trámite, y su próximo encuentro, va a ser contra el Fenerbahce, así que el partido se va a jugar el día 23, así que tenemos una especie de mini clásico. El Fenerbahce ya empezó a mover sus fichas, está poniendo mucha plata en la mesa para contratar a Egonú, eso es lo que se anda diciendo, y Galatasaray hasta el momento no ha dicho nada, no ha renovado ni con Cocheleva, ni con Olesi Arruli, Cocheleva en algún momento dijo que tenía la propuesta de Galatasaray para renovar, pero que no estaba apurada, ella por dar un arresto, que iba a tomarse un poco más de tiempo. Vamos a ver, ojalá que Cocheleva se pueda seguir quedando en la Superliga Turca, le está yendo bastante bien este poco que ha jugado, y ojalá que la ponga a tope para un buen desempeño con la selección. Yo estoy muy feliz de verla a ella jugando muy bien, porque ella ha tenido muchos partidos súper buenos, está pegando otra vez muy arriba, muy fuerte, como lo hacía, y qué mejor que la Liga Turca, para mí no hay mejor liga que la Liga Turca, porque ahí te enfrentas con, no es tan variada como la italiana, porque la italiana es muy buena, tiene muchos equipos, muchas jugadoras, pero no todas son las estrellas como en Turquía, que te enfrentas a Razic, a Voskovic, a Maya Ojenovic, a... Son las estrellas que juegan en Turquía, los equipos son muy fuertes, mil jugadoras están... Se me acabarían. La griega, perdón, Vasilantonaki, o sea, mil jugadoras muy buenas, y a ella le ha servido bastante. Yo estaría de acuerdo con que ella renueve, porque imagínate, si este equipo, de haber estado onceavo en la tabla, con lo poco que tenía, ahora está peleando por meterse entre los cuatro, porque literal está peleando por meterse entre los cuatro, ¿tú te imaginas con un refuerzo más? O sea, Rick Liuk, ella, y un refuerzo más para la próxima temporada, que puede ser, no sé, una armadora más experimentada, o una central. Sí. Yo... Le cambiaría la cara. Bueno, Bruno, se nos acabó el programa hoy debido a la que no ha jugado el Bokú, también hemos tenido un poco menos temas que hablar, pero creo que ha sido un buen programa para empezar el año, así que, nada, que ojalá que este sea un gran año 2021 para sus proyectos personales, para los proyectos personales de Privet, por supuesto, también para Rusia. Sí, sí, la verdad que no han habido muchos temas, porque aún todavía está, bueno, no sé si en inicio del año, todo está medio frío, pero es normal, hasta nosotros mismos estamos medio fríos, con tranquilidad, y nada, sí, la verdad que sí, yo deseo que este año le vaya muy bien el programa, que a Rusia le vaya muy bien, tengo muchas ganas así, locas, de ver ya a Rusia jugar como selección, y nada, vamos a ver qué pasa, y que todo sea bueno, para ti, para mí, ¿no? y para Sobre la Net y para Privet también. Así es, y para toda la gente que se suma a ver Privet Volley también, por supuesto, y también, ya estoy ansiosa por cuando ya estemos viendo a Rusia como equipo, y no me importa si dice Rusia, si dice Amigos Olímpicos, si dice Privet Volley y esa camiseta, así es, todos sabemos que ellas son nuestras rusas, así que no importa lo que pase. Bueno, Bruno, ha sido un placer como siempre hablar de Volleyball contigo, hablar de Rusia contigo, y con nosotros será hasta la próxima semana. Chao. Chao.